Hola Epicubers, después de tiempo que hacemos una review Hoy tenemos la review del 3x3 MGC Evo A ver, con cuidado esta vez Es este de aquí Yo ya lo probé un poquito y está bastante bueno Voy a dar mis impresiones ahorita Así que, vámonos Y bueno, ya aquí tenemos el cubo Como ven ya está abierto Porque como ya dije ya probé un poquito como es Y sí me está gustando A primera vista no me gustó mucho Por el diseño que tiene El borde del centro es un poquito curvado hacia adentro Y da la impresión de que fuera un centro hundido Y eso no me gustaba Pero sí se ve bastante bien El giro también se siente bastante bien Es súper suave Eso sí, viene un poco seco Pero nada que Spielberg no pueda arreglar El sonido no es tan fuerte De hecho Se siente bastante bien No hace mucha bulla Corte de esquinas, a ver Tiene bastante también Más de línea con línea Aunque ya todos los cubos actuales tienen eso prácticamente Corte inverso también No se usa demasiado Pero siempre está bien A ver qué cosas tiene en su cajita Es un desarmador Que tengo que decir que es para los imanes Porque esto no usa tornillos Viene con sus pequeños manuales Panfletos de MGC, YJ Eso no necesitamos porque ya sabemos armarlo Y una bolsita Bastante bonita de hecho Bastante bien de hecho Entra bastante bien el cubo Es más espaciosa que otras bolsitas Y el color me gusta bastante Ahí quedó Ahora sí Ya Como dije Este cubo no tiene No tiene tornillos Es un sistema de ajuste dual Aunque no sé por qué es dual Porque no tiene Tornillos No se aprecia bien aquí Porque es básicamente transparente Pero tiene unos numeritos Alrededor del círculo que está en el núcleo Que es para el ajuste dual Que es por aquí Con qué señalo con esto Por aquí en las partes de aquí Tiene unos numeritos en el borde Del 1 al 10 si no me equivoco Es para el ajuste dual como ya dije Para ajustar las tensiones Así como en estas versiones antiguas de Moju No tan antiguas claro Pasarle Esto La cosita azul Que es el ajuste dual Que mientras lo va girando Va apretando el resorte Aquí es lo mismo Solo que tiene más pasos Del 1 al 10 Del 0 al 10 si no me equivoco Creo que es Eso se va girando con la mano nada más No necesita herramientas Es fácil de girar Como pueden ver y escuchar Eso Ya uno lo va ajustando De su propio gusto Ahorita creo que lo deje En 5 O en 6 En 6 creo que estaba Sí Mientras más elevado el número Obvio El resorte se comprime más Y eso hace que tenga más estabilidad En mi opinión Más control Lo que genera más tensión Si les gusta el cubo Super suelto Y rápido Les va a convenir Creo usarlo En el menor número Los imanes Se pueden ajustar También tienen unos numeritos No sé si se llegan a apreciar bien Aquí en los imanes Como se puede ver Esta herramienta es para ajustar los imanes Los números alrededor del imán Tienen una flechita Que indica el número Que se está apuntando Somente Como un desarmador cualquiera Lo pones y lo vas girando Bueno si está en el 1 Me parece que el imán Es más débil Y a medida que vas aumentando El número Va aumentando la fuerza En el 3 Que lo he estado probando Está yendo bastante bien Creo Podría ajustarlo Tal vez un poquito más Pero eso ya tal vez Con el tiempo Cuando vaya gustándolo más En general Me gusta bastante Los colores también Están bastante bonitos Se distinguen Es bastante similar Creo Un poco a un Weylong WRM Más o menos El amarillo Si es menos Opaco Menos brilloso Porque este es El plástico Frosted Es el que también tenga Menos brillo Y hace que tenga Un mejor agarre En mi opinión Hay otra cosita Es que como pueden ver El plástico interno Es color primario Eso hace que el giro Sea un poco más suave De lo normal Y aparte El diseño que tiene Es un diseño cuadriculado Que permite Que el lubricante Se esparza mejor También Y vamos a probarlo Con Speedluber Es lo mismo Y bueno Vamos a echarle Un poquito de Speedluber Ya que De por si viene Un poco seco Como ya saben Se echan unas gotitas Nada más En las zonas de contacto Un par de gotitas Y se esparce Con los giros Y ahora vamos a probar Como van los salts Vamos a intentar unos salts A ver que tal van Para que vean Que no es mezcla preparada Cambiamos Las zonas de transporte Y se va a probar Y se va a probar Como van los saltos Y se va a probar Y se va a probar Y se va a probar ¡Gracias! 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 Bueno chicos, como conclusión El cubo está bastante bien, de hecho Gira bastante bien, bonito Súper rápido Demasiado rápido incluso para mí, yo lo diría Pero con ajuste se puede Ah, 16, qué asco Con ajuste va a quedar bastante bien, de hecho Le he ajustado un poco más las tensiones Lo llevé al 9 si no me equivoco Del sistema dual Y me va mejor, un poquito mejor Así que si te gusta el cubo suelto Intenta mantenerlo lo más bajo posible Igual va probando Y si te gusta el cubo que sea un poquito más ajustado Más estable como a mí Te recomendaría los números más altos En fin, un cubo bastante bueno Lo considero Para tal vez comprarlo en algún momento Cuando tenga plata Y eso es todo Bastante bueno Bueno Spikubers, eso ha sido todo por el video de hoy Ya vieron, es el MGC Después del tiempo que hacemos una review Ya tocaba Ya di mis opiniones Así que síganos para mis videos No olviden suscribirse, activar la campanita Darle dejar su like Hablamos Bye Hoy día le vamos a hacer una review De él ¿Estás así? Van, en la cara no Seguridad Esto parece un trabajo para el vigilante del aula ¿Cuándo ¡Suscríbete al canal!